¿Quién ha saludado? ¿Nadie ha saludado? ¿Cómo están? Buenos días, dice Sonia. Dice aquí esperando con mi taza de café. Pues bienvenida. Disfruta tu café. Bienvenida. Bienvenidos a todos. Dice, hola Anita, saludos desde Venezuela. Saluditos. Hasta Venezuela. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué hacen? Trabajando, descansando, ya se van a dormir. Ay, traigo mucha comerzón en mi nariz. Buenos días, Andreina, saluditos. Es Pati, dice saludos desde Austin. Yo busqué y busqué su live hasta que lo encontré. Gracias, apenas me conecté. Apenas me conecté. Apenas vamos a empezar. Voy a decorar este pastelito y luego me voy a desconectar. Y al rato regreso otra vez. Ok. Este pastel es para... Bautizo. Es para bautizo. Buenos días. Ahorita nomás voy a decorar este. Porque me lo recogen a las 11. Y luego me voy a desconectar y al rato me conecto a decorar otro. Ok. Feliz sábado, chanel igualmente. Aquí le hace falta un poquito de leche. Vamos a ponerle un poquito. Que ahí te ve seco. Buenos días, Gaby. Vecina. Hola, hola, vecina. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Este está relleno de Nutella con fresas naturales. Nutella con fresas naturales. Ese es su relleno. Ok. Nutella y fresas. Bien rico. Un montón de servilletas. A lo mejor lleva... Como la otra semana. A lo mejor lleva... Como la semana pasada. No entendí. No entendí eso. Tiene poquita leche. En el chantilly. Voy a tratar de quitársela para que no nos vaya... A perjudicar. Hola, Ibe. Bienvenida. Ahorita voy a decorar nomás este. Y me tengo que desconectar. Porque tengo que llevar a Mariana al trabajo. Entonces, este lo voy a decorar sin música. Para poder... Subirlo a YouTube. ¿Verdad? Entonces, al rato me vuelvo a conectar a decorar otro y unos cupcakes. Igualmente, Ivette. Un fuerte abrazo, amiga. Gracias por estar aquí apoyando. Gracias. Gracias a todas. Y hace muchas si me preguntan. La estaba esperando. Me ven por ahí en otro live y me preguntan. ¿No va a ser live? Gracias, gracias. Que me enamoré. Bonita. Buenos días. Saludos desde Estados Unidos, Massachusetts. ¡Saluditos hasta Massachusetts! Solo la miren. Dejen ver si el pastel va blanco. Blanco o va beige. No recuerdo si... Si es blanco o beige. Anita, todo... Anita, todo lo mejor. ¡Ay, gracias! Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Voy a ponerle aquí una servilletita. Híjole. ¿Para qué le echaba ese chorrito de leche? ¿Para qué le echaba ese chorrito de leche? Y ese es el único lado. Creo que me va a dar problemas. Voy a poner aquí una marquita. En mi bailarina. En mi bailarina. Para hacerle ahí una... A ver si no se la quito. Para hacerle... Para ahí hacerle una abiertita. Métete con Ceci. No, chica. Es que ella está ocupada con sus pedidos. Ella casi no le gusta... A... Conectarse o sea así. Cuando está ocupada. Hola, amica. Buenos días desde Chile. Saluditos hasta Chile. Déjenme ver el pastel. ¿Cómo es? ¿Les enseño la foto o hasta el final? Ay, mi teléfono ya me dice que borre cosas, chicas. Si no hay yo que borrar. No quiero borrar nada. Ya no tengo espacio. Ay, hijo de su... Lleva encaje. Lleva encaje. No sé si tengo encaje. Hola, hola, Juan. Lleva encaje. No sé si tengo encaje de su color. Ay, ¿qué voy a hacer? Ahorita vamos a decorar nomás este. Ay, hijo de su... Se me hace que no tengo encaje. Si no le voy a poner este. Si no le vamos a poner este. Este o este. Chin. Porque lleva encaje beige. O le recorto este. Le recorto lo plateado. Le recorto lo plata y le pongo lo del medio. Que está más ancho. ¿Era? Yo sí tengo. El de los calzones, ¿no qué, mijo? Ándale. Dorado, 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 dorado. Plateado, dorado, dorado. Plateado. Plateado, plateado. Plateado, plateado. Puro plateado. Negro. Miren. Ay, no, pues este. Pero bien poquito, Anita. Está bonito ese encaje del... Edad que sí. Le corto lo plateado. Porque lo lleva... A ver, déjenme recorto lo... Le voy a recortar. Edad que sí, Juan. Ese me puede funcionar. Ay, no me fijé. Es que miren, déjenme, les enseño el pastel. Ana, ¿dónde compras esos? Sí, son es comestibles. Sí, son comestibles. Mira, estos los compro con Claudia. Claudia Val... Claudia Sánchez en Facebook. Por ahí la tengo etiquetada en un video. Aquí en TikTok está como... Claudia Sánchez Moldes o Moldes Claudia Sánchez. Dicenme para el baño, Ana, ¿qué hacemos hoy? Me paré al baño. Vamos a decorar un pastel, Claudia. Y estos se los compré a Javi, a Javier Sánchez, aquí, en TikTok. Los dos son Sánchez, ¿no serán familiares? Claudia Sánchez y Javier Sánchez. Dejen recorto ese. Dejen recorto ese a ver cómo se mira. Y si el pastel es... El pastel es blanco, pero el listón es beige. Entonces este encaje es blanco. Entonces vamos a pintar el... Vamos a pintar el... El pastel beige. El imperio repostero de los Sánchez. Ándale, Juan. Ándale. Mijo, ¿ya vienes? Ya vienes. Ay, este viene bien. Mira, este viene hasta bien asegurado, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el... Tiene seguro y toda la cosa. Ay, qué bonito. Ay, también acá, mira, trae los dos... Los dos aseguramientos. Oye, está re bonito. Está re bonito, mira. Mira. Está re bonito. Está re bonito. Vendame. Vendame. A la man... ¿A poco es a... Son tres. Son tres. Son tres. En cada paquete vienen tres. En cada paquete vienen tres tiras y si te alcanza. Si te alcanza, amiga. Son tres. Son... Miren, y este ya nos queda para otro pastelito. Ay, aquí le corté mal. Pues este ya nos queda para otra decoración. Este ya quedaría otro extra. Aquí son como tres en uno. Se podría usar este así. Este así lo puede uno usar, ¿verdad? O al revés volteado con este acá y recortar este. O sea, lo puedes usar de varias formas, este. O los tres separados. Y quedé de hacerle un videíto a este Javi y no se lo he hecho. Porque también me mandó unos moldes y me mandó unas esencias. ¿Cómo lo pondré? ¿Cómo lo pondré? No va a tener figurita ni nada. No va a tener figura. ¿Qué opinan de este y de este? ¿El uno o el dos? El plateado atrás no está con... Ay, sí, es cierto, Juan. Sí, es cierto. Sí, Juan. Muy buen ojo, ¿eh? Gracias, Juan. Sí. Oigan, y no se le quita lo plátano. ¿Cómo ven si lo ponemos así? Si lo ponemos así volteado, el plata. El plata volteado, chicas. ¿Era? Para que tenga figurita así de... Gracias, así me... Me gusta el plata también. Es que no va a llevar plata. Mejor lo ponemos así como dijiste, volteado. ¿Era que sí? Mira, y este también. Bien. Ay, Juan, gracias. Qué buen ojo. Bien. 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 Ahí está. Dejen corto el otro. Creo que con dos se alcanza, no estoy segura, pero no. Creo que falta cualquier nada. Dos y un pedacito falta. Bueno, y de así, este Juan nos salvó la vida. ¿Qué le vamos a deber a Juan? ¿Qué le debemos? Promoción. Sigan a Juan, por favor. Si usted no sigue a Juan, siga a Juan. Apóyelo. Ahí anda Juan. Mire, este es muy, muy bueno. Le puede... Le puede sacar de un problema como me sacó a mí ahorita. Hay que darle promoción a Juan por ayudarnos. Ahí esta cosa. Válgame Dios, qué bolsitas tan... Iba a decir, pero no digo nada. Iba a decir algo. Ok. Ya tenemos el plan B, gracias a Juan. Ahí está Juan. Sígalo, sígalo, Juan. Ahora me paro, chicas. Sígalo. Buenos días, Irma. Buenos días. Entonces lo vamos a poner así. Lo vamos a poner así, ok. Lo vamos a poner acá, tapadito. Póngale unas servilletitas arriba. Tápelo. Y ahorita lo usamos. Póngale ahí cositas arriba. Y vamos a pintar el... ¿Cómo lo dejamos? Blanco el pastel o lo pintamos beige. A ver, creo que... Creo que blanco. Sí, hacemos el pastel blanco. Blanco. Ana, haz sin... Inventario de lo que te falta. Sí, amiga. Y eso, fíjate. Estaba yo organizando mis cosas la semana pasada. Estaba organizando mis cosas y sí pensé. Y no lo hice. Nomás lo pensé. De hacer lista de lo que tengo. Para saber lo que tengo. Porque vas a creer que ya ni sé ni lo que tengo. Estaba acomodando yo mis triques. Y yo decía, caray. Y compré y tenía. Ah, caray. Acá tengo esto. Ah, caray. Y me encontraba cosas que ya ni sabía que las tenía. ¿Vas a creer? A ver, los latinos tenemos que aprender a apoyarnos como lo hace, como lo hacen tú con varias pasteleras. Sí, tenemos que apoyarnos todos, ¿verdad? Es que aquí es una comunidad bonita. Yo, la verdad, yo me sentí muy apoyada cuando llegué a TikTok. Me encantaba la manera en que se apoyaban las personitas aquí. Me encantaba. La verdad. Muy buena onda. Vamos a ver si nos alcanza con este chantilly que tengo aquí. No creo. No creo. Bien miserable yo como la espátula. Quiero dejar bien limpia la cubeta. No, no me va a alcanzar. Ay, ya no moriré. Sí, yo trato de apoyar. Ya le encargué. Virote a la comadrita. Ay, los virotes de la comadrita. ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! Qué ricos los comadres. Los comadres. Los virotes de la comadrita me imagino que están deliciosos. Estilo Jalisco, dijo. Híjole, este pastel. Ay, a ver si no se ve feo que está escurriendo la leche. Sabor moca. Vamos a ver qué sale. Luego me vuelo con la leche. De que me dicen que esté mojadito. Y aunque yo les doy leche extra. Siento que si no les pongo más leche. Cuando me dicen así. Siento que si no les pongo más leche. Ay, digo. A lo mejor van a decir. Le dije que más mojadito. Y no me le puso más leche. Ay, dejen estar con la otra cubeta. ¿Cuántos para hoy, paisana? Paisana, nomás voy a decorar ahorita este. Me voy a desconectar y regreso un ratito con otro y unos cup cakes. Este lo entrego a las 11. Pero tengo que llevar a Mariana al trabajo. Entonces, ahorita voy con este. Estaba oyendo a Lulu que decía que no le querían vender el chantilly de Sam's Club, chicas. Qué coraje me da. Qué coraje me da eso, la verdad. Si es un producto que tienen a la venta. Entonces, ¿para qué lo tienen a la venta si no se lo quieren vender? Pero es nomás su tienda ahí. Ah, ok. Muy bien. La acompañamos. Gracias. Gracias. Dejen a dar un plato. No, voy a agarrarme de esta porque al ratito la voy a ocupar. Entonces ya voy a meter la cubreta. Así que... ¿Dónde está mi atomizador? ¿Qué organizada estoy hoy? Me sorprendo. Dice, no sabía que ella no fue a buscar a alguien más arriba para pedir que le vendieran. ¿O sí? Sí. Es que si no ya está encaso en la tienda, que hable, que hable al servicio cliente del 1-800 y los reporte. Que los reporte porque no es justo que no le quieran vender ni una a veces. O sea, es un producto que ellos tienen de tener. A veces es error de ellos porque no hacen pedido a tiempo. O a veces nada más piden para ellos, para su consumo. Pero no, pues si lo tienen a la venta, tienen que tener extras para poder vender. Yo un tiempo sí batallé. Como dijo Lulu, se salió la persona con la que yo me llevaba bien. Se salió y, pues, de ahí el problema. De ahí el problema. Que ya no tienes un contacto con el que te llevas bien. Es la crema de Vanilla Whipping Ice in the Sam's Club. Déjame pego la... Déjame pego la cubeta aquí para que la mires, ¿eh? Ahí está. Esta es la cubetona del chantilly. Hasta que vuelvas conmigo. Ahí está. A que tú mires qué chantilly uso. Pero casi no se ve. Mejor te lo voy a acercar, mira. Ahí está. Ahí está. Déjenme ver si puedo con este. Este me gustó. En la semana pasada que lo esté con el alto. Ah, canijo. Yo dije, bueno, ¿y por qué no te uso? ¿Por qué no te había usado? No sé si nomás me va a funcionar con pastel alto. Ay, ay, ay. Ya le llegamos al pan. Contra mis principios. Aquí vengo. Aquí vengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vanita? ¿Aquí? Yo aquí, amiga. No me he ido. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Sabe cómo está la crema, como con bolitas, no sé si cuál era la nueva o la que ya tenía. Hoy madrugó mucho. Es que este me lo recogen a las 11. Este ahorita me lo recogen a las 11, pero tengo que llevar a mi hija al trabajo a las 9 y media. Entonces, para no andar a las carreras, porque a veces me llevo un ratito en ir y venir, de llevar a mi hija. Ahora, pues tengo que dejarlo hecho. Tengo que dejarlo hecho ya, decorado. Verdad? Miren, aquí se le ve una burbuja. Y aquí se le ve otra burbuja. Tengo que me agarró chantilly de acá. Es de bautizo este pastel. Va a llevar unas flores. Ah, pues ya se los enseñé. No sé si ya, algunos ya lo vieron. Lleva flores. Le vamos a poner perlas como si fuera un rosario. Alrededor. Por salvar nuestro amor. Entre el infierno y el dolor. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo lo miran ahí? ¿Cómo lo miran? Yo lo miro disparejo. Le voy a dar una bien leve, bien ligerita. Sin poner tanta presión. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, 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 ay. Ahí está. ¿Qué le ha pasado ahorita? ¿Qué le ha pasado? Nada. Gracias a Dios. Nada, amiga. ¿Por qué? Nada, nada. Aquí andamos. Ay, ahora con mucho cuidado arriba ya para que no nos, no ocupemos darle más. Arriba tiene agua. Ana, utiliza algo plástico para que raspe, para... minimizar el ruido. ¿Hay ruido? ¿O cómo? ¿Cómo? Ay, Pepe. Este Pepe, mira. Este Pepe, mira. Ajajaja. Pensé que tenía un risco. Algo para el corazón. ¡Ah! ¡Ay, chica! No, hombre, la promoción. Voy a decirle al Sams, oiga, hay de usted que me deje de vender su chantilly, eh? Si no, ella no va a recibir promoción de mi parte. ¡Ay, ay, ay! Me asusté, dices, ¡no! ¡Ay, amiga, cómo crees! Bueno, gracias a Dios, no. No es eso que pensabas. No es eso. Cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte, siendo el perdedor. De tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pues ante tus caprichos ya no voy a querer. Cuando raspa la espátula de metal. Cuando raspa la espátula de metal. ¡Qué cosa! No es de metal. O esta. O esta. O esta. Listo. Oiga, ¿dónde le íbamos a hacer la biortitaca? Van a decir, ni promoción, ni qué queremos vender. ¡Ándale! ¡Ándale! Así mero. Ahí está. Ya le hice unas abiertitas de este lado. Para si sale leche, este, no salga. Porque ahí andaba como queriendo salir. Y vamos a limpiar nuestra base. Voy a marcar ahorita. Dónde voy a poner las perlitas. Que si estuve, ya no estoy dentro de tu corazón. Blanquita hermosa, ya vas a empezar, amiga. Tienes un montón de trabajo. Ay, Blanquita, ya vas a empezar. O quieras empiezas. Yo creo sí, ¿verdad? Buenos días, Kazak. Hola, Kazak. Bienvenidos y bienvenidas todas. Voy a marcarle a ver dónde voy a poner las perlas. Tenemos la regla. Ya la perdimos la regla. Ya perdimos la regla. Un rato más, dice Blanquita. Ok, Blanquita. Vamos a estar ahí al pendiente de tu live. Ok. 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 Y por primera vez prometo no llorar, para que pase desapercibida, mi tristana diga como el mesero, buenos días, bienvenidos, que voy a llevar, ándale, así mero. Ok, voy a marcarlo con un círculo, a ver si no queda muy marcado, déjenme ver donde tengo los círculos, son como lanes, pero con puras perlitas. Espero no regarla, solo le voy a hacer una línea bien leve. Gracias. 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 Esta sale la misma. Tengo que estarlas escogiendo. Como ven. Pero. Pues va a salir la misma. Andalo. Bienvenidos a todos. Dicen. A ver. déjame cómo va. Por eso tengo miedo. Ok, ¿cuál va a ser nuestro frente? Y ven, ya está saliendo leche Ya está saliendo leche Vamos a ponerle ahí una servilletita Para que en lo que estamos trabajando No se nos vaya a regar Por toda la orilla del pastel Nada más de pensarlo ¿Verdad? Entonces esta va a ser nuestra parte de atrás Y Ay, no, no, no Ay, aquí va a ser de mucho tacto De así Ok, ¿cuál va a ser nuestra parte de atrás? ¿Esta crema? No causa gracia su bote en el pecho Es que luego preguntan mucho que crema uso que crema uso hay unas están re grandotas como se ve ahí con una pinza no crees que es más fácil no puedo trabajar con pinza no puedo lo estropeo más con pinza lo pongo peor como que ya me acostumbré pero últimamente mi pulso no es el mismo que antes ya mi pulso ya no no da tan bien como lo hacía antes entonces ya tenemos fallas ahí acuérdate que en vez de ir para adelante vamos para atrás y tengo otra cosita que compré para las perlas pero no sé no la he usado pero pienso que lo pico pero ahorita no la vamos a poner en práctica en shine venden una maquinita para poner las velas si la compré amiga pero la tiré a la basura la tiré a la basura no me gustó yo sé no hombre si cuando ve uno cosas dices oh yo la quiero pero me va a facilitar pero no pude y luego se me quebró no me salió yo creo tan buena no sé y la tiré y la tiré dije vete a la goma se desarmó y la tiramos si es más interactiva y al igual que tú yo soy fan de ceci hay unas pinzas que vienen en curva y muy buena para esos detalles les voy a poner las pinzas que tengo tengo planas tengo siento que me tardo más no sé es que chicas no a todos nos facilita lo mismo no todos podemos trabajar con las mismas herramientas y me siento más temblorosa con las pinzas que con mi propia mano aquí aprendiendo mucho Anita querida buen día no hagas caso Ivette dale la bienvenida de la misma manera que les das a todos Ivette te agradezco mucho de la misma manera que les recibes a todos igual a esas personas que critican o dicen algún comentario que no te guste igual dales la bienvenida son bienvenidos también sí, Ceci está en la yo estaba ahí apoyándola también pero pues tengo que hacer mi pastelito y dije bueno me conecto y lo grabo pero cada quien tiene la opción de estar con quien quiera yo de mi cuenta estaría ahí riéndome y apoyándome con ella ahí estuviera apoyándola y pasando un rato muy agradable porque definitivamente con Ceci se pasa un rato súper agradable y ya ven se fijaron me puse más temblorosa con las pinzas será porque tengo que hacer presión mira pero no sé me hallo mejor con mis manos chicas ahorita puedes creer que todavía no he hecho mi primer live no me animo jajaja porque pues dime por qué ocupas un empujoncito dime dime y te apoyamos tú nomás dinos y te apoyamos chicas para que pierdas la pena para que te animes si es lo que quieres si quieres hacer live porque muchas pues no les gusta pero si tú te gusta y quisieras con gusto mejor con la que te sientas más seguro sí es que con la pinza no puedo sentí que me puse más temblorosa ya le he calado chicas ustedes creen que no me falta calarle con un aparatito que compré con unas pero va a ser la misma como estoy presionándole con la mano como que es mucho miren la panza ya le iba a cachar con la panza la perlita que salió volando gracias Ana no sé si hacer recetas o mostrar cómo decoro mis tortas las dos cosas amiga primero empieza con una cosa y luego ya con la una cosa lleva a la otra jajaja ya que agarres confianza una cosa lleva a la otra no más que eso sí yo de dar recetas yo ay no es de volverse uno loco la verdad es de volverse uno loco a mí no me gustó mucho repetir tantas veces lo mismo ay no hace que duela la cabeza hace que duela la cabeza la verdad eso no me gustó gracias chicas a las que andan ahí contestando preguntas salúdense salúdense estas perlas vienen todas disparejas de tamaño grande mediano chico qué barbaridad y el otro día me iba pensé nomás traerme unas de las de Wilton doradas y no me las traje o igual y sí pero no sé dónde las puse porque yo me acuerdo que dije ay no esas perlas ya no las vuelvo a usar para eso ok ahí está ya alrededor vamos a ver cómo tiene marcada la crucita lleva un dos cuatro y luego la cruz a ver aquí a lo mejor si lo voy a hacer con la pinza un dos un dos un dos Oigan, Mafer terminó su trabajo. No me tocó verla. A Mafer no me tocó verla esta mañana conectada a Miriam Lulu, África. Ahora vamos a formar una cruz con seis perlitas para abajo. No, esta está muy chiquita. O ponemos más grandecita. A ver. A ver. Cuatro. Cinco. Eso no. Eso tampoco. Levanta la mano. Quédate, quédate. Seis. Y luego lleva dos a los lados. De tu perfume. De tu perfume. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Ahí está. Y se está quedando precioso. Gracias. Ahí está. Voy a ponerle el nombre. Estoy sudando frío, chicas. Estoy sudando frío. Es que ya aquí si le metes de más le haces una marca muy fea. Y, ay, no, no. Ya no se ve bonito. Déjenme pongo el nombre. ¿Dónde quedó el nombre? O le voy a poner el encaje primero para ver el espacio que tengo. Vamos con el encaje primero. Ok. Qué hermoso. Gracias. Miren, el nombre lo voy a poner con hoja de arroz. Se vería más bonito con la hoja que ponemos, que ponen con la crícola. Pero, pues, no pude. No pude. Déjenle seco esta leche que tiene aquí. Lo rica que tú estás. Ok. Vamos a empezar con el frente. Yo me porto bonito. Oigan, a ver si no se pone... No, ya no creo. Encaje comestible. Ok. Encaje comestible. Este es encaje comestible. ¿Qué tiene en el poloche? Este, ya me lo voy a quitar, ya no estamos trabajando la crema. Me imagino que ese es el poloche, no sé. Ay, sí nos alcanzó con dos. Con dos alcanza para el de ocho pulgadas, chicas. Con dos. Híjole, nos quedó aquí. Le voy a poner ahí un poquito de crema para que pegue y no cortarle. ¿Cómo ven? ¿Le corto o le dejo así pegadito con chantilly? ¿A dónde transmite usted? ¿En Atlanta, Georgia, amiga vivo? ¿Ustedes o el encaje? No, lo compro. Córtalo, pégalo. Con crema. ¿Dónde lo compras? Con Javi, Javier Sánchez. Se ve tan bonito, gracias. Todavía no lo acabemos, amiga. No más me ve. Ahora vamos a pegarlo con un pincel. Me voy a ayudar porque no quiero que se me haga bomba. ¡Bomba! Este, con este pincel voy a ir como adhiriéndolo un poquito. Que nos quede parejito. Miren, porque hay partes que todavía no le recargo bien al pastel y después eso se hace feo ahí. Ok, y voy a volver a poner servilletitas donde está saliendo la leche para que eso no nos vaya a ser un desastre ahí. Ahí ponemos las servilletitas porque está saliendo la leche. Y más vale que no se nos riegue por toda la base. No la dejemos que nos arruine más de lo que ya está dando molestia. Ahí está. Ahora sí va su nombre. Nos quedó uno. Ahorita lo guardamos. Gracias. Gracias, gracias con Javi o con Claudia. Con los dos. Este es de con Javi. Este es de con Javi. Claudia vende otro, casi igual. O sea, vende los dos comestible. Encaje comestible los puedes encontrar con los dos. Ok. ¿Cómo va el nombre? El nombre va... Primero va Abigail y luego va Grace. Ok, primero Abigail. Esta es hoja azúcar. No, perdón. Hoja ros. Este lo imprimí en hoja ros y trato de recortarlo pues al dejar nomás un pequeño margen de las letras. Solo un pedacito de hoja le dejo como un margen. Nada más para que... Pues porque es imposible. Sí se puede cortar en la orillita. Pero yo te recomiendo un margen para que sea también de lo que... Donde puedes presionar un poquito y que quede como sumidito en el chantilly y no se levante. Porque la hoja de arroz a veces se levanta. A veces, a veces, como diría la canción de... De espinosa paz, a veces, a veces. ¡Saluda, Shui! ¿Cómo está, Shui? Y luego lleva Grace. Entonces Grace se la vamos a poner aquí. Dijo Doña Aleta. A veces, a veces, no siempre hay ocasiones. ¡Ándale! Así, así como dijo Doña Aleta. Ajá. Así mero. Saludos a Doña Aleta. Ahí está, miren. Ahorita, I say good morning. Ay, Chui, ya te dije good morning. Good morning por la mañana, Chui. Pon música, señorana. Es que lo quiero subir a YouTube. ¿Cómo ves? Vamos a ponerle sus flores. ¿Saben qué estoy viendo, chicas? ¿Cómo ven el encaje? Ya llegué tarde, pero llegué. ¡Qué bueno que llegaste! Ya pinta hermoso. Gracias. ¿Cómo ven el encaje? Voy a tener que poner algún detalle plata. Se ve precioso. Gracias. Vamos a ponerle sus flores. Déjenme ver si le voy a poner un poquito de crema. Para que las flores resalten. Voy a ponerle un poquito de crema. Hola, Anita. ¿Cómo estás? ¡Qué bonita se ve ya! Miro que la miren. Aquí me sonrió. Está cómoda a mí. ¡Qué bonita se ve ya! En mi corazón. La gestión que quiera. Y le traigo todo. El encaje es comestible. Sí, es comestible. Para la antigüedad. Serena, paz, besos. Flores y cartitas. Ay, de por sí lo estoy mirando, Chantilly. Es un privilegio. Pero a la antigüedad. El encaje y las perlas son comestibles. ¿El pastel es comestible? No, Chuy. Es falso. Oigan. Ay, estoy pensando. Vamos a hacer un pastel falso. Más falso que... No, mejor no les voy a decir. Mejor no les voy a decir. Estoy pensando algo. Todo es comestible menos el pastel, ¿eh, da, Chuy? Ok, las flores van de dónde, de dónde, de dónde. Ahí van. Ah, pero le voy a poner otro detalle. Espérenme. Este pastel lleva algo extra que el otro no tiene. Ok. Me dijo que le pusiera esto aquí. Entonces ahí se la vamos a poner. Eso va ahí. Y ahora sí van las flores. Hola, miles de bendiciones. Igualmente, chica. Miles de bendiciones también para ti. ¿Cómo estás? No tengo las mismas flores, chicas. No tengo las mismas flores. Entonces, ahí ya tenemos la primer falla. Que no tenemos las mismas flores. Y pues... Está súper padre. Gracias. Porque llegó a mi vida. El amor de mi vida. O esta. Mejor esta. La mía. Gracias. Buenos días, Ana. Ana, Anita. Hola, hola, Anita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. 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 Me hacen falta botoncitos. Voy a ir a buscar unos botoncitos, chicas. No, déjenme voy a buscar unos botoncitos más pequeñitos, blanquitos. No. Bienvenida. Bienvenida. No. Bueno. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Dejen la cosa más ligeras. Perfecto, ahí viene. Faltan flores, pero no sé si ponérselas porque todavía le falta esto. Gracias. 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 Fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy segura que en la noche Y en los labios tú te muerdes Ahora sí, entonces le ponemos plata Hello, nice work, thank you, bienvenida Entonces le ponemos plata, chicas ¿Saben qué? Voy a recorrerle la flor Voy a recorrerle la flor Voy a ponerle una extra porque lo veo Esa la voy a dejar ahí Vamos a ponerle una extra porque no me cuadró No me cuadró Esa es la con... La con... La conectencia, la conectencia, dice Dana La conectencia de Doña Ceci No, y no dice la, dice... Una L con etencia de Doña Ceci Amiga, hace más... A ver, dile a tu teléfono que te escriba bien Porque no te entendimos Por favor Para entenderte Ocupa... Ocupa ayuda Doña Ceci Ahorita nos lanzamos A ver, ¿qué ocupa Ceci? Dime No sé competencia Haz que no la entendiste Amiga Haz que no la entendiste Ni lo escribió bien Y nadie está jugando competencias ¿Tú crees? Como si estuviéramos en el mismo lugar Ay, eso No le hace Mira, yo me conformo Bien orgullosamente Lo puedo decir Que Ceci es mi amiga Bien orgullosa Bien orgullosa Me siento de que Ceci sea mi amiga Buenos días Sandra hermosa Bienvenida Así es que El comentario De quien sea No me afecta Y ni creo que a Ceci Le afecte Ahora sí Ahora sí Se veía muy retirada La flor de la cruz Me había quedado Muy atrás El diseño De las flores De la cruz Y aún así Me quedó Un poco despegado Pero ahí está bien Debió de ser Un poquito más Para acá A lo mejor Las flores Que no el caso Con el tema Ándale Nada Nada que ver Ella no sabe Ella no sabe Que nombre Hasta cafecito Me he tomado Con Ceci ¿Dónde consigues Las rosas hermosas Te quedo? Gracias Mira Estas flores Son de Aliexpress Las rositas Estas son de Amazon Las beige Son de Amazon Y sí El resto Son de El resto Son de De Aliexpress Y solo Las blancas Son de De Amazon ¿Dónde quedó El plata? Ya lo perdí Vártame Entonces Le voy a poner Plata En el centro De la flor Para que nos Haga una Pequeña Combinación Con el encaje Ay A ver si La muchacha No me dice Oyes Como que ahí Ya no me cuadra El pastel Chin Ay No No Qué Cosas Qué Cosas Cómo No me Fijé En eso Ay Que les voy A decir Que mejor Le haya puesto El chiquito Blanco No Creen Que mejor Le hayamos puesto El blanco Chiquito A ver Si no anda Aquí Juan Ya se Debería Dormir Juan Me Preguntaron Cintia Un Te Ay No se La Sabe Se ve Hermoso Ok Gracias Gracias Aconsejan Que vaya A buscarla Y te Vi Con Él Y de La Mano Un beso Te Dio Después Pegué Pensé Que Iba A Poner Volteado El encaje No Plateado No Es que Lo llevaba Beige Pero No Tengo Beige Tengo Blanco Hola Quinta Como Estas Saluditos Ya Andan Trabajando Ahí Con Sesio Yo También Con Blanquita Todavía No Empieza Yo Ya Me Voy A Desconectar Ahorita Nomás Acabamos Este Y Me Desconecto Y Al Ratito Me Vuelvo A Conectar Para Hacer Otro Con Unos Cup Case El Otro Es De Princesas Y Unos Cup Case Ella Creo Que Empezó A 5 Yo Apenas Voy Si Hace Rato Aquí Saludo Blanquita Híjole Eso De Empezar Temprano Quiere Decir Que Hay Trabajo Gracias A Dios Será Gracias A Dios Hay Trabajo A Ver Déjen Veo Cómo Se Ven Una De Atrás Si Se Ve Bien No Sé Si La Alcanzan A Ver Yo También Voy A Empezar Ya Eugenia Que Todo Les Salga Bien Que Todo Les Salga Muy Bonito Chicas En Sus Trabajos Que Terminen Pronto Esta La Tengo Que Pegar Si No Se Nos Va Caer Esta No Está Pegada Sin Esto Ya Se Me Min S Yes Se Se Does Look Good Thank You Ok, thank you. Ahí está. ¡Qué bello pastel! Gracias. Gracias, gracias. Sí me gusta, de lejos se ve hermoso el encaje. Yo el encaje me quedé con... Gracias, Iber, gracias. García, gracias. Gracias a todas y a todos. Betty, hola, hola. Saluditos. Miren, ya hice un tiradero aquí de matizador. Vamos a tomarle su foto. Le pondré brillo. Le pondré brillo. Las flores de qué son. Las flores son de tela. Son flores artificiales. Gracias, Andrea. O sea, el encaje es comestible. Me imagino que es como de grenetina y glicerina. No sé. No sé. Tiene un proceso. Esos encajes tienen un proceso. No sé bien de qué están hechos, pero son comestibles. Chicas, que en realidad, bueno, yo cuando me dan un pedazo de pastel, yo casi nomás me como el pan. Nunca me como el chantilly. Bueno, al menos que el chantilly esté muy rico, pero si yo le veo detalles así, ni las perlas casi nunca me las como, ni detalles así, pues no me los como. Si vienen en el pastel, no. La verdad, no. Gracias. ¿Dónde compro los encajes? Puedes comprarlos con Javi, Javier Sánchez, o los puedes comprar con Claudia Sánchez. Aquí en TikTok está en un video que yo le etiqueté. Estoy abriendo un paquete de los encajes, por si la gustas buscar. Bueno, pues déjenle. Tomo foto y ya para despedirnos. Ya. Ah, lo iba a poner en la base giratoria. A ver, déjenme ver si me cargo. Dice, ¿dónde suben las fotos de tus pasteles? ¿En Facebook? En Facebook. Ana Vázquez Cakes. Que creo que todavía ni subo ni la... Desde hace dos semanas creo que no subo. Ay, Dios. Ay, Dios. Gracias. Déjale, tomo su foto. Ay, primero la de bien. Mira, como que se va y como que se viene. Dice, como que me voy y como que me vengo. Como que mejor no y que me regreso. Bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Continúo. Gracias. 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 A ver, ya se comenzó la lluvia. No estoy segura Dice Qué brutal está la base Esa que hace Girar el pastel Sí pues No le hallo mucho No le hallo mucho Las voy a marear No sé Pero déjenlas acerco Y luego ya me despido Muy bonito Gracias Qué horas son Las nueve Ya casi tengo que llevar A Mariana Ya van a ser las nueve Chicas Irene ahí le está saliendo Blanquita hermosa No has empezado Ahorita nos vemos Ahí en tu Ay a ver Ahí está el pastel Va a decir esta Y ve Deténgalo Ana Oh Ahí está más Más quedito Ahí está Más quedito Ay Sí ya ando aquí Ya vas a hacer live O todavía no El pastel más increíble Que he visto Ay chica Gracias Miren cómo se le ve El encaje Ay 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 Gracias Gracias Ahí está tirando la leche Tengo que ponerle Sus servilletas Pues no me convenció Mucho el encaje Chicas Pero pues Le voy a decir a la chica Que no me llegó El que El que llevaba Tienes Cricut Para hacer Esas letras Sí tengo la Cricut Pero no lo hice En la Cricut Lo hice en papel arroz Y lo recorté Eso hice Muchas gracias Yo tengo que hacer Encaje La próxima semana Ah Mira Lo haces tú Blanquita Lo haces tú Gracias Andrea Gracias a todas Se ve bellísimo Dice América Gracias Glenda Lupita Me la pone difícil Yo sé Hay de Lo paro Ahí está Gracias Karelis Gracias Excelente Dijo Tino Hermoso Excelente Dijo Tino Hermoso Gracias Anita Lo voy a hacer A ver Cómo me sale Te va a salir Bien Te va a salir Bien Blanquita Ya verás Ahí está Miren El letrerito De arriba Dice algo Muy bonito Dice algo Muy bonito Miren Anita Le mandé Un mensaje En el face A ver Si es Chicle Y pega Y me Contesta Ay Chica Voy a ver Tengo Muchísimos Mensajes En facebook Tengo Que ponerme A revisarlos Y a contestar Amiga Mil disculpas Híjole Llegó Un tormentón Chicas Ha estado Lloviendo Los fines De semana Muy fuerte Hola Hola Lina Muchas Gracias 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 Por estar Aquí Lina Wow Gracias Por tu presencia Y gracias Por tu hermoso Comentario Me hubiera gustado Ver cómo Pones Tus flores Las tienes Que tapar El tallo Eh No Son artificiales Este Pues ya vienen Cubiertas Nomás Eso Si no me gusta Introducir A mí Los Los alambres No los Introduzco Solo le doblo Un poquito Y las Trato De Solo Como recargar En el chantilly Y nada más Y arriba Pues pongo Un poquito De crema Chantilly También Para que estén Sobre Un Sobre Crema No Que no toquen El pan Para nada El nombre El nombre Es en papel Arroz Lo recorto Mira Si te acerco Ahí se le ve Cómo está Es papel Arroz Y solo Recorto Un poco Dejando Un pequeño Margen Alrededor De la Palabra Y ya Pues así Se ve Mira Ya cuando Nos vamos Retirando Pues pareciera Que no tiene Ni margen Ni nada Para 40 Personas Que size Para 40 Te sirven De 10 pulgadas De unos 5 pulgadas Y media De alto O un 12 pulgadas Pero no tan alto De unas 4 pulgadas De alto Que marca De papel Usas La marca No la recuerdo La última vez Se encargué De oasis Supplies Hola Wendy Bienvenida Solo hizo Es Anita Si Ya me voy A desconectar Al ratito Me vuelvo A conectar A hacer otro De princesas Y unos cupcakes Ahorita Ahorita Me voy A desconectar Porque tengo Que llevar A mi hija A su trabajo Las flores Son de tela Son de tela Son artificiales Soy nueva En donde vives En Atlanta Georgia Y bienvenida María Muchas gracias Laura Miren hay otra Sánchez Aquí Laura Sánchez Se ve muy elegante Gracias Andrea Gracias Bueno pues yo me despido Chicas Nos vemos Al ratito Vamos allá A apoyar A alguien más En el live De alguien más Por ahí nos saludamos En otro live Y al ratito Nos vemos Yo creo yo Me conecto Como a las 10 O pasadito De las 10 De la mañana Aquí son las Van a ser las 9 Entonces yo me conecto Pasadito De las 10 Muchas gracias 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 Ibeb Gracias a todas Laumer Laumer Rolo Ay que nombres Chicas y chicos Mari Mari Ramos Miren que diferencia Mari Ramos Gracias Rafa está haciendo 15 pasteles Para una quinceañera Si pues Ay no Y don Chava Está trabajando Anita Está trabajando No ha llegado Ayer se fue Como a las 5 De la tarde Y aún no ha llegado Dice estoy mirando A Ceci Vámonos A ver a Ceci Vámonos O a ver A ustedes Donde quieran ir Quizás Blanquita También se nos conecte Pues también Ahí estaremos Apoyándola Bello Bendiciones Gracias 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 Bueno pues Me despido Al rato Nos vemos Muchas gracias A todos Y Y pues Gracias Oh my god El Chava no duerme No Hoy no ha dormido ¿Tú crees? Les mando un fuerte abrazo A todas Que sigan trabajando Échenle ganas Sus pasteles Les van a quedar Bien bonitos Ya verán Ok Saluditos Un fuerte abrazo Buen día Tómense un cafecito Tómense algo No se malpasen Y tomen agua Ok Bye bye